lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de mayo segundo libro de crónicas capítulo 26 reinado de usías entonces todo el pueblo de judá tomó a usías el cual tenía 16 años y lo pusieron por rey en lugar de amasía su padre usías edificó él a elot y la restituyó a judá después que el rey amasías durmió con sus padres de 16 años era usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en jerusalén el nombre de su madre fue hecolías de jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho amasía su padre y persistió en buscar a dios en los días de sacarías entendido en visiones de dios y en estos días que buscó a jehová él le prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de gat y el muro de javnia y el muro de asdot y edificó ciudades en asdot y en la tierra de los filisteos dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en gur baal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes a usías y se divulgó su fama hasta la frontera de egipto porque se había hecho altamente poderoso edificó también usías torres en jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados así en los céfela como en las vegas y viñas y labranzas así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura tuvo también usías un ejército de guerreros los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de hegel escriba y de maasías gobernador y por mano de ananías uno de los jefes del rey todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600 y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos y usías preparó para todo el ejército escudos lanzas yelmos coseletes arcos y ondas para tirar piedras e hizo en jerusalén máquinas por inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra jehová su dios entrando en el templo de jehová para quemar incienso en el altar del incienso y entró tras él el sacerdote a zarías y con él 80 sacerdotes de jehová varones valientes y se pusieron contra el rey usías y le dijeron no te corresponde a ti o usías el quemar incienso a jehová sino a los sacerdotes hijos de harón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de jehová dios entonces usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de jehová junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote a zarías y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque jehová lo había herido así el rey usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de jehová y jotam su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra los demás de los hechos de usías primeros y postreros fueron escritos por el profeta isaías hijo de amos y durmió usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales porque dijeron leproso es y reinó jotam su hijo en lugar suyo segundo libro de crónicas capítulo 27 reinado de jotam de 25 años era jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en jerusalén el nombre de su madre fue jerusa hija de sadoc e hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho usías su padre salvo que no entró en el santuario de jehová pero el pueblo continuaba corrompiéndose edificó en la puerta mayor de la casa de jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho además edificó ciudades en las montañas de judá y construyó fortalezas y torres en los bosques también tuvo él guerra con el rey de los hijos de amón a los cuales venció y le dieron los hijos de amón en aquel año 100 talento de plata 10.000 coro de trigo y 10.000 de cebada esto le dieron los hijos de amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero así que jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de jehová su dios los demás hechos de jotam y todas sus guerras y sus caminos y aquí están escritos en el libro de los reyes de israel y de judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en jerusalén y durmió jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de david y reinó en su lugar acá su hijo segundo libro de crónicas capítulo 28 reinado de acas de 20 años era acas cuando comenzó a reinar y 16 años reino en jerusalén más no hizo lo recto ante los ojos de jehová como david su padre antes anduvo en los caminos de los reyes de israel y además hizo imágenes fundidas a los baales quemó también incienso en el valle de los hijos de inón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que jehová había arrojado de la presencia de los hijos de israel asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos en los collados y debajo de todo árbol frondoso por lo cual jehová su dios lo entregó en manos del rey de los sirios los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a damasco fue también entregado en manos del rey de israel el cual lo batió con gran mortandad porque peca hijo de remalías mató en judá en un día 120 mil hombres valientes por cuanto habían dejado a jehová el dios de sus padres asimismo sicri hombre poderoso de efraín mató a maasías hijo del rey y a asricam su mayordomo y a el cana segundo después del rey también los hijos de israel tomaron cautivos de sus hermanos 200 mil mujeres muchachos y muchachas además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a samaría había entonces allí un profeta de jehová que se llamaba obed el cual salió delante del ejército cuando entraba en samaria y les dijo he aquí jehová el dios de vuestros padres por el enojo contra judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a judá y a jerusalén como siervos y siervas más no habéis pecado vosotros contra jehová vuestro dios oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos porque jehová está airado contra vosotros entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de fraín asarías hijo de joanán berequías hijo de mes y lemot esequías hijo de salún y amasa hijo de jadlai contra los que venían de la guerra y les dijeron no traigáis acá a los cautivos porque el pecado contra jehová estará sobre nosotros vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra israel entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos los vistieron los calzaron y les dieron de comer y de beber y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta jericó ciudad de las palmeras cerca de sus hermanos y ellos volvieron a samaria en aquel tiempo envió a pedir el rey a casa a los reyes de asiria que le ayudasen porque también los sedomitas habían venido y atacado a los de judá y habían llevado cautivos asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la céfela y del negev de judá y habían tomado betsemes a jalón hederot y soco con sus aldeas timna también con sus aldeas y gimso con sus aldeas y habitaban en ellas porque jehová había humillado a judá por causa de acas rey de israel por cuanto él había actuado desenfrenadamente en judá y había prevaricado gravemente contra jehová también vino contra el tiglad pileser rey de los asirios quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció no obstante que despojó a cas la casa de jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios este no le ayudó además el rey a cas en el tiempo que aquel le apuraba añadió mayor pecado contra jehová porque ofreció sacrificios a los dioses de damasco que le habían derrotado y dijo pues que los dioses de los reyes de siria les ayudan yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden bien que fueron estos su ruina y la de todo israel además de eso recogió a cas los utensilios de la casa de dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de jehová y se hizo altares en jerusalén en todos los rincones hizo también lugares altos en todas las ciudades de judá para quemar incienso a los dioses ajenos provocando así a ir a jehová el dios de sus padres los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros y aquí están escritos en el libro de los reyes de judá y de israel y durmió a cas con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de jerusalén pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de israel y reinó en su lugar ese guía su hijo segundo libro de crónicas capítulo 29 reinado de ese guías comenzó a reinar ese guía siendo de 25 años y reinó 29 años en jerusalén el nombre de su madre fue abías hija de sacarías e hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho david su padre ese guías restablece el culto del templo en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de jehová y las reparó e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificado la casa de jehová el dios de vuestros padres y sacado del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de jehová nuestro dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al dios de israel por tanto la ira de jehová ha venido sobre judá y jerusalén y los ha entregado a turbación y a exegración y escarnio como veis vosotros con vuestros ojos y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto ahora pues yo he determinado hacer pacto con jehová el dios de israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira hijos míos no os engañéis ahora porque jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso entonces se levantaron los espíritas maad hijo de amasai y joel hijo de azarías de los hijos de coad y de los hijos de merari sis hijo de abdi y azarías hijo de jeal elel de los hijos de jerson joa hijo de sima y edén hijo de joa de los hijos de elizafán simri y heiel y de los hijos de asaf sacarías y matanías de los hijos de emán heiel y simeí y de los hijos de jedutún semaías y usiel estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de jehová para limpiar la casa de jehová y entrando los sacerdotes dentro de la casa de jehová para limpiarla sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de jehová al atrio de la casa de jehová y de allí los levita la llevaron fuera el torrente de cedrón comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de jehová y santificaron la casa de jehová en ocho días y en el 16 del mes primero terminaron entonces vinieron al rey esequías y le dijeron ya hemos limpiado toda la casa de jehová el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey acas cuando reinaba y aquí están delante del altar de jehová y levantándose de mañana el rey esequía reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de jehová y presentaron siete novillos siete carneros siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino por el santuario y por judá y dijo a los sacerdotes hijos de harón que los ofreciesen sobre el altar de jehová mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar después hicieron acercar delante del rey y de la multitud de los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo israel porque todo israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación puso también levitas en la casa de jehová con símbolos salterios y herpas conforme al mandamiento de david de gad vidente del rey y del profeta natal porque aquel mandamiento procedía de jehová por medio de sus profetas y los levitas estaban con los instrumentos de david y los sacerdotes con trompetas entonces mandó a esequí a sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de jehová con las trompetas y los instrumentos de david rey de israel y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas todo duró hasta consumirse el holocausto y cuando acabaron de ofrecer se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron entonces el rey esequías y los príncipes dijeron a los levitas que la basen a jehová con las palabras de david y de asapidente y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron y respondiendo a esequías dijo vosotros os habéis consagrado ahora a jehová acercaos pues y presentar sacrificios y alabanzas en la casa de jehová y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes 100 carneros y 200 corderos todo para el holocausto de jehová y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto y quedó restablecido el servicio de la casa de jehová y se alegró esequías con todo el pueblo de que dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente y Gracias por ver el video.